No hay nada más dulce y tierno en este mundo que el despertar de una bella y delicada princesa. Ella es Cenicienta, la criada de la casa. ¡Dejen de chingar a putos pájaros! ¡Ay, déjenme dormir, que la pena de anoche estuvo buena! ¡Ay, jamás vuelvo a comer huevos de pato! ¡Dejen de chingar! ¡Ay, putos pájaros! ¿A poco ya amaneció? ¿Cómo venía bien peda? No me acuerdo cómo entré en la casa. ¡Díganme si me apesta el hocico! ¿A poco me apesta? Uno de los capataces dice que anoche llegaste borracha, cagada y miada. ¡Ay, no más tantito vine así! ¡Eres una golfa! ¡Ay, señora, pero estuvo buena la peda! ¡Era la boda de Blancanieves con uno de los enanos! ¿Se casó esa estúpida? ¿Quién te trajo a la casa? ¡Me vine en Uber! ¿Cómo chingados pagaste el Uber si yo todavía no te he pagado la quincea? Pues yo tengo mis métodos para pagarse. Seguramente te deben de doler las rodillas, ¿verdad? ¡Marica! ¡Seguramente es marica! ¡Claro! ¡Ya tiene treinta años y no se ha cajado! ¡Seguramente es marica! ¡Ay, por favor! ¡Yo tengo treinta años y no soy marica! ¡Agárrate! Con razón. Cuando tomaron esa fotografía, él pedía un unicornio. Y que le hicieran unas lindas trenzas como Alicia Diarrea. ¡Mira cómo me pongo! ¡Mira esto es un infarto seguro! ¡No llores, chiquito! ¡No llores, chiquito! ¡No llores! ¡Vamos, cabrona! ¡Toca! ¡Eso! ¡Eso! Esas pendejas pueden ser feas, pero tocan unos buenos cupiones. Solo de escucharla, las patas se me van solas. ¡Ay, cómo quisiera estar moviendo el bote! ¡Ay, creo que inhalé mucho limpiador de piso! ¡Ay, me siento en la gloria! ¡Oh, mira una burbuja! ¡Mira otra por allá! ¡Ay, pero qué buena me miro! ¡Ay, puto gato! ¡Ya estaba bien elevada y bien marihuana! ¡Ay, no te vayas a cagar de nuevo, gato! ¡Ay, las princesas de Disney no limpiamos! ¡Mira! Habrá chupegrates y no habrá cover. ¡Y estarán los bronco! ¡Ay, por Dios! ¡Estoy tan marihuana que veo un vestido! ¡Ay, la muy perra de la bella se va a retorcer, cano de mire! ¡Sas culera! ¡Apreta mucho el calzón! Pues aguántate. ¡Ay, ¿a dónde van sin mi culeras? ¡Yo también voy al desmadre! ¡No! ¿Qué? ¿Pedimos Uber? Tranquilas, estúpidas, que a esta india la pongo en zona. Hola, señora. Se te hace fácil vestirte de sarampago y nada. Las únicas zorras de esta casa son mis hijas. ¡Trae para acá, pinche perra! Desde hace tiempo quería partirte la madre. Ni se te ocurre aparecerte en el castillo como la estúpida de la bella. ¡Ay, malditas cabronas! ¡No se vale! Todavía debía tres letras del vestido. ¡Ay, narita, muy oscuro por aquí, ¿no? ¿Por qué me pasan estas cosas, señora extraña? ¿Te pasan por zorra? ¡Ay, a poco! ¡Cambia, criada! ¡Levántate y grita, vale pito la vida! ¡Ir a esta fiesta a mover el culo como licuadora! ¡Levántate, perrita! Me pregunto yo a dónde habré dejado ese porro. Si es un porro de marihuana, yo me lo fumé. ¡Cabrona! Mucho calor en la cuca, mucho calor en la cuca. ¡Ando bien, pendeja! Ya me acordé que te voy a arreglar la vida, prostituta. ¡Mira este carruaje! ¡Ay, no habría algo mejorcito! Aparte de muerta, diambre exigente. Espérate, no te muevas tanto. Te voy a dar mi vestido cuando era cabaretera en los 50. ¡Cambia, perra! ¡Ay, qué chulada! ¡Ay, por Dios! ¡Qué recura! ¡Me siento la gaviota! ¡Mira, tengo kites! ¡Y ya! ¡Y poco a poco se... ¡Pues en mi fiesta, presta atención, por favor! ¡Ay, pues me vale más de lo que usted diga, pinche viejita! ¡Es hora de dormir! ¡El auto es alquilado! ¡Ven antes de las cosas de cobrar mis intereses! ¡Que te sientes rico! ¡Ay, sube el volumen, que me encanta esa canción! ¡Lo sabía! ¡Un show de drag queen! ¡Solo eso faltaba! ¡Exigo que se vayan y que vengan las zumbas que vengan! ¡Ay, alguien dijo putas! ¡Ay, qué bueno está este desmadre! ¡Ay, manita! ¡Mi padre dice que tengo que darle una nuera antes del 31 de diciembre! ¡Ay, pues dile que te gusta el arroz con popot y puto! ¡Ay, tú crees que lo entenderás! ¡Te va a partir el hocico, pero sí! ¡Ay, me encanta tu maquillaje de Jeffree Star! ¡Ay, gracias! ¿Sabes algo? Con el tiempo creo que me... ¡Ay, nanita! ¿Qué pasó con la comadre que llevas dentro? ¡Ahora quiero darte hasta por los oídos, Cenicienta! ¡Tengo que ir por las tortillas! ¡Vamos, chiquita! ¡Conoce el animalote! ¡Mejor ve los saludos de mi parte, patitos, para que las quiero! ¡Vamos, chiquita, Cenicienta! ¡Ven! ¡Me mandes un whatsapp! ¡Me vas a dejar así, chiquita! ¡Vámonos a la verga! ¡A la verga, cabrona! ¡Corre, cabrona! ¡Corre! ¡Ay, la chancla! ¡Espérate, cabrona! ¡Ajá! ¡Agárren a esa estúpida! ¡Vámonos a la verga! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Ay, esto parece persecución de Scooby-Doo! ¡Más rápido! ¡Podríamos pasar por un 7-11! ¡Es hora de levantarse, huevona! ¡Vamos, vamos! Una lagartona dejó su chancla de cristal en el castillo. Así que el príncipe anda por todo el pueblo probando de pata en pata para saber a quién le queda esa chancla. ¡Es mejor que se laven las patas a ustedes! ¡Quiero hot cake! ¡Nimerga, lávate las patas, el príncipe casi bien! ¡El animalote! ¡Estúpida, casi me sacas un pedo del susto! ¡Levántate, pinche huevona! ¡Ustedes dos pendejas a bañarse! ¡Me entró la mierda! ¡Eso me lo! ¡Ay, Dios mío! Quiero disculparme por tener una hija tan pendeja como esta. ¡Le presento a la más hermosa de la familia! ¡Ay, cómo será la fea! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Este hombre me está acariciando las piernas y está jadeando! ¡Shh! ¡Calla y abre las piernas! ¡No me quedó! ¡Ay, por Dios! ¡Se quebró la chancla! ¡El jefe me va a matar! ¡Me va a amarrar a su cama y me va a hacer suyo toda la noche! ¡Ay, tranquilo! ¡Los estúpidos ratones hicieron este repuesto! Y así es, amigos. De criada pasó a ser dueña de este castillo. ¡Qué bueno que te hayas decidido a casarte con mi hija! ¡Perdón, con mi hijo! ¡Ay, me convenció a su animalote! ¡Adiós, viejito! ¡Toma, perra! ¡Toma, perra! ¡Atáscate, perra! Y con toda la algarabía y felicidad, esta pareja se amó durante todo, todos los siguientes dos meses, porque luego se divorciaron frente a un abogado por bienes mancomunales. ¡Adiós, viejito! ¡Gracias! Gracias.